Música 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 Damián contra Saucino Música Música ¡¿Por qué?! ¡Ando mierda, flaco desnalgado! ¿Quién medio? ¿Quién medio? ¡Piedra, papel o tijeras! ¿Cómo va? ¡Flaco desnalgado! ¿Quién medio? ¡Sauchino empieza! Cinco entradas 4x4 Tema libre. Cinco entradas 4x4 empieza Sauchino ¡¿Hay ruido o no hay ruido?! ¡Club de la pelea! ¡Aleee! ¡Tu puta madre, flaco! ¡Oop! 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 ¡Esa puta pra los ríos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Puta madre! 3-2-1... ¡Fort! La 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 la, la, la la, 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 el destino Hoy vas a ganarme noestimando el potencial de Sauchino Hoy vas a hacer mis tenis El marca Tiger, Damián Vengo a pisarte en el camino No, 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 yo te voy a quitar ¿Cómo me quieres ganar o tú lo vas a contemplar? No hables de tenis, pedazo de subnormal Que tú eres unos tenis de box Solo tienes lengua de más El pato siempre quedas a merced Y cuando se trata de batalla siempre quedas a deber El Damián es bueno en Insta, también subiendo al face Yo soy tenista, puto, vengo a sacarte de la red No quedo a deber, maldito en sí Ellos son como la tiendita, hoy no frían Pero mañana sí Entonces solamente te juro que te voy a matar No hables de fe, que te iba a ganar No hables de fe, pero eres perseverante Yo no soy fe, voy en el camino, puto, soy tu ferrante Lástima vato, que quedas oxidado y te dejo entre las cruz Eres la fe del cristiano Eres la fe del cristiano Tú eres la fe como de Maradona Pero lo hiciste con la mano Entonces no me digas que soy cristiano Si también soy Jesús y hasta me volví un humano Ese es el problema Que pasa el toque de queda Mi estilo se queda al toque El Damián en galope pega Yo puedo tener sola la mano de Dios Pero una aureola me da el poder de generación de Eva No me subestimes porque te mando a otro lado Hasta luego Te mato y yo solo escucho ruegos En la cara yo te prendo fuego No es el toque de queda Soy lo que queda del toque Cuida sus dedos Segundo round Segundo round Atentos Empiezan Tres entradas Ocho por ocho Ocho por ocho Al tiro con el ocho por ocho No se les vaya a ir Tres entradas Abraham lo tienes Libre Libre Empieza Damián Se los damos en Tres Dos Uno Voy Me mete palabras complicadas Y ya se siente grande Porque conozcas mucho No eres importante Pues humillas con lo que sabes En vez de enseñar Todos los libros que has leído Los han escrito en balde Y que Tú pensabas Dije que tenías mucho callo No por abrir más el pico Es la escuela la que hace el gallo No te me pongas atrás Tengo patadas de caballo Disparo con torretas Hoy que en la torre está con rayos Pero quien te dio lecciones a ti Para hacer doble tempo Entonces esos libros en vano No se escribieron por completo Si te enseñé a rapear También te enseñé a freestyle No soy tu escuela wey Te enseñé a hacer el pavimento Así que antes que quieras Hablarme de eso Y esta boya Te saco de la confe Como patadas de grulla No lamento Damián Terminas por pedir ayuda Yo no te subestimo Pero eres buen amigo Judas No me hables de patadas de la grulla Si en la nueva serie Ya odian a Daniel San Entonces solamente No me hables Eso estate atento Que solamente te juro Que dejo todo muerto Tu cuerpo Que tú me enseñaste doble tempo Si todos saben Que yo mantuve ese testamento No, no, no Tan solo tu pista te sobra Quieres ganarme en esas maniobras O si no en doble tempo Te las clava todas Antes que quieras Hablarme del doble tempo Tu mamona Recuerda que odiaba a Daniel San Pero aquí se cae la cobra ¿Cómo no? Solamente tú diles Traigo habilidad como misiles Tengo doble tempo Que ni siquiera Pues mira Pero esos ochinos Dejan el poder que deje brille ¿Qué vas a ganarme puto? En serio no pines Recuerda que el diamante Vale más por grueso No por como brille No por como brille Estoy pensando De subnormal Que te sientes demasiado bueno Pero con Daniel No hay nada de habilidad El doble tempo No solo es palabrear Lady D No sabes de velocidad Así que Tu mamá Titi tan tonta Que ese titi potente Pero se queda viendo Deja tu persona rota Dices palabras Sin sentidos En doble tempo Sopa de letras Me cabe en la boca Y quemó Tengo una sopa ¿Cómo lo que trae o qué? ¡Ven! ¡Se lo damos en! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! No me conoces Mi trayectoria reconoces No soy esquizofrénico Te dejo oyendo voces Yo soy el métrico Y por si no me conoces ¿Cómo no soy Lady D? Si estoy compensando el coche Rompos a la mexicana Cada persiana Quieres a bromear Después no me ganas Hace doble tempo Présume que tiene el mejor flow Y el wey se me traba Te quedas el corto Te quedas corto Lástima todo lo que tú tirabas Recuerda que el doble tempo No es habla rápido También es fácil Papas raspadas Tiempo ¡Certa! ¡Ingrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!